¡Pamoleros! Así como ya recordamos al chamagol, ahora es el turno de un futbolista que llegó por sorpresa a la selección y tenía un gran futuro por delante, pero se convirtió en una estrella fugaz, que fue de Nery Castillo. ¡Pamoleros! Ricardo Lavolpe lo llamó a la selección preolímpica para buscar el pase de Atenas 2004, pero este rechazó la oferta. Fue hasta 2007 que Castillo aceptó ponerse el jersey tricolor con la convocatoria de Hugo Sánchez. ¡Se hizo del rogar, eh! Su participación en el Copa América fue espectacular, pero después de ese torneo todo cambió por el futbolista. Fue vendido por 20 millones de euros al Shakhtar de Ucrania, un destino que pues no tenía contemplado en sus planes. A pesar del esfuerzo, no logró adaptarse y fue cedido a equipos como el Manchester City. Lamentablemente, la tragedia llegó a su vida en 2009 con la muerte de sus padres. Por ello, Nery cayó en depresión y no volvió a ser el mismo. El atacante defendió los colores del Dnipro, Chicago Fire, Arizalónica, Pachuca, León y su última aventura fue el Rayo Vallecano en 2014, ya que ningún club preguntó por sus servicios. Sin embargo, nunca anunció su retiro de las canchas. Actualmente, Castillo puso su negocio inspirado en una de sus más grandes pasiones, pero pues no tiene nada que ver con el fútbol. Es una tienda de productos para la pesca. Famboleros, esto es lo que ha sucedido con uno de los mexicanos que será más recordado por su pelea con un reportero que por su faceta como jugador. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y compartir. Bye.